Los laboratorios clínicos Valdebron están formados por varios servicios, anatomía patológica, hematología, bioquímica, inmunología, microbiología, etc. En este momento somos el laboratorio más grande del Estado español y de los terciarios somos de los más grandes de Europa. Los laboratorios clínicos Valdebron surgen de la fusión de los tres laboratorios de Barcelona-Ciudad. El laboratorio de Valdebron, el laboratorio de CAP Manso y el laboratorio de la CAP de Bonpastó. Han sido casi tres años muy intensos. Es la primera vez en el mundo que se ensaya esta combinación de instrumentos. De hecho, la conexión de nuestras cadenas con dos de los analizadores son los números de serie 1 y 2. Es decir, las diseñaron para nosotros y las desarrollaron con nosotros. Estos brazos robóticos no estaban diseñados para este tipo de aparatos y tuvieron que hacer el diseño para nosotros. Esto es una ventaja porque lo hicieron tal como lo necesitábamos nosotros y un inconveniente porque lo tuvimos que poner a punto. Y la puesta a punto de brazos robóticos requiere una ingeniería tremenda. Entonces requiere aquí equipos de ingenieros y de informáticos haciendo que todo esto funcione. Entonces nos costó casi tres meses ponerlo a punto. Estamos teniendo un promedio de 5.800 peticiones al día, lo que suponen entre 15.000 y 18.000 muestras diferentes recibidas en la gestión de muestras al día. Y suponen entre 60.000 y 70.000 resultados al día. Si lo trasladamos a año, esta actividad supone que vamos a hacer más de 20 millones de determinaciones en un año. Bueno, tiene de especial sobre todo esto que digo, que tenemos que estar preparados para grandes volúmenes y para tiempos muy rápidos de respuesta. Nosotros lo que teníamos claro desde el principio es que necesitábamos una gran velocidad de producción, no solo porque fuéramos a tener muchas muestras, sino porque los tiempos de respuesta para el hospital son muy importantes. Y luego a futuro se habla de nanolaboratorios, es decir, de laboratorios en un chip, que se podrán llevar a casa. Yo creo que esto ya es más ciencia ficción.